Moisés estaba, sí, estaba, que estaba haciendo, estaba postoreando un rebaño. El rebaño pertenecía a su suegro, Hetro, quien era el sacerdote de Madián, y condujo a su rebaño a lo más profundo del desierto. Llegaron a un monte que es llamado Monte Oreb, el monte de Dios. Entonces, repárense el fuego, el mensajero del fuego apareció en una llama de fuego. El fuego comienza, enviado una zarza. Moisés miró el arbusto, la zarza al día, pero no se consumía. Moisés tenía curiosidad. Moisés dijo, déjate hacer una pausa y echar un vistazo a esto. Quiero saber por qué este arbusto no se quema. Dios vio que había hecho una pausa y Dios lo llamó. Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor, dijo Moisés. Para ahí mismo y quítate los zapatos, porque esta es una tierra santa. Y Moisés lo hizo. Yo soy el dios de tus padres, el padre de Jacob y de Isaac. Y Moisés se escondió la cara, el rostro, porque él tenía miedo de mirar a Dios. Era la palabra del Señor. Y ese es el principio de este cuento. ¿Se pueden imaginar? Algo que nunca me había ocurrido es, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron los corderitos? Las ovejas, cuando pasó. A lo mejor las ovejas se fueron corriendo. Cuando vieron el arbusto prendido y lleno de llamas. Sí, se pueden imaginar, en su día normal y de momento, esto ocurre. Y que las llamas no consumían el arbusto. Y este era un arbusto de verdad, muy seco. Si esto hubiera pasado de verdad, ¿qué hubiera pasado con este arbusto? ¿Qué? Alguien dijo que sí, ¡boom! Que eso hubiera sido un problema problemático. Hay otra vez en la Biblia cuando había un fuego que no se consumía. Hay un cuento que decimos como en mayo. ¿Se recuerdan la historia? El Espíritu Santo, sí. En el Pentecostal, el tiempo del Pentecostal, sí. Y cuando las personas vieron que eso estaba pasando, sabiendo el cuento de Moisés, imagínate las personas en el tiempo del Pentecostés. Y ahora, gracias. Gracias por decirnos esa parte del cuento. Y ahora vamos a decir y seguir contándole esta historia. Y esto es lo que ocurrió próximamente. Cuando leemos esto, vamos a ver, porque estamos hablando acerca de la parte que hizo Moisés. Y entonces el Señor dijo, He visto todo lo que están sufriendo. Y he oído el clamor de sus exactores, pues he conocido sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Una tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del almorreo, del efereseo, del ebeo y del ebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así que ven, por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, Moisés respondió Dios, ¿Quién soy yo y para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, Yo seré contigo. Y esta es la señal que yo te lo dije. Cuando saques a la gente de Israel, de Egipto, serviréis a Dios en el montaño. Pero Moisés le dijo a Dios, He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es el nombre que les responderé? ¿Qué les diré a ellos? Y Dios les dijo, le dijo a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, Me envió a vosotros. Yo soy, me han enviado a ti. Y Dios también le dijo a Moisés, Esto le dirás a los israelitas. Jehová, el Señor, el Dios de Abraham, y el Señor, el Señor de Jacob, los ha enviado. Este es mi nombre por siempre. Y este es mi título por todas las generaciones. La palabra del Señor. Ahí escuchas la pregunta de Moisés, ¿Quién soy yo? El resto de este versículo, también puede ser como algo de un ejemplo de lo que Moisés está diciendo. Moisés no está haciendo la pregunta que eso tiene que pasar. Las personas sí necesitan ser liberadas. Pero lo que él está cuestionando, si él es la persona que debe estar haciendo este trabajo, y entonces él trata todo en las excusas para salirse de esto. No puedes decir que eso era un problema para él, que eso no era algo difícil. Pero si miras a lo que pasó la semana pasada, y esta semana, Moisés creció como un príncipe egipcio, aunque él nació como un israelita. Y cuando él llegó a ser más adulto, más grande, cuando él estuvo con los israelitas, él sí, él defendió a uno de ellos. Pero en vez de ellos decir que eso fue como algo de un líder, lo pusieron en ridículo. Y entonces, su gente, su gente, los egipcios, lo dijeron, ahora te vamos a buscar, porque hayas hecho algo malo. Y él tuvo que irse de Egipcio, Egipto. Y ahora, él está viviendo bien, él es un pastor, él es un buen pastor, él tiene un cuñado, un suegro, él está casado, él tiene un rebaño, él está bastante feliz, él está en sus áreas de confort. ¿Y por qué tenía él que volver a Egipto? Ayudar a liberar a las personas, las personas que le dijeron, lo pusieron como ridículo, y su gente, que el que había crecido con ellos es Egipto, que lo estaban buscando. Claro que él no pensaba que él era la persona para el trabajo. Yo no soy, Señor, yo no sé si tú eres Dios, yo no sé si, ellos saben que tú eres Dios, y si ellos no me escuchan, ellos a lo mejor no me escuchan. Yo no hablo bien, yo no soy elocuente. Cualquier otra persona, Señor, pero no yo. Las excusas, excusas, excusas. Levanta la mano, si alguna vez tú has pensado que no puedes hacer algo, no puedes hacer lo que hay que hacer en el momento. De verdad, de verdad, yo siento esto todo el tiempo. Yo hago esto dos veces al año, y a veces cuando dirijo un show, un espectáculo, yo digo, ¿Quién fue que me dio permiso para hacer este proyecto? Cada vez que yo empiezo a trabajar en un sermón, yo pienso, ¿Quién soy yo para tener cualquier cosa? Para hablarle a las personas de la Biblia. Cada vez, casi cada vez que veo a mis niños, mis hijos, ¿Quién dijo que yo era madura, madura suficiente en madurez para yo criar a estos niños? Esto no es porque yo tengo una falta de confianza. Yo soy una persona que tiene bastante confianza en sí misma. Es más porque yo tengo un sentido de que este trabajo es algo tremendo, es bonito, lleno de belleza. Cuando yo, cuando me recuerdo cuando nosotros empezamos a atraer a las personas que hablan español en esta congregación, y algunas personas pensaron, pensamos nosotros tratando de entrar a conocer a las personas que hablaban español, y cuando vinieron más personas, más jóvenes empezaron a venir, y empezamos a pensar nuestras formas de adorar va a cambiar. Y no sé, esto es como diferente. Cuando empezaron muchas personas durante el pandémico, empezaron aquí a llegar inmigrantes. ¿Qué pensamos nosotros cuando estábamos en la pandémica? Ah, pero, 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 no sabemos español. Somos, tenemos muchos problemas. No podemos hacer esto. excusas, 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 Como Moisés, nosotros no dijimos que esto era algo muy bueno, sí, era algo que era excelente. No hicimos la pregunta que sí, esto tenía que hacerse. Sí, estas cosas que Dios nos estaba diciendo, eran manifestaciones de poder ayudar a esas personas, pero nosotros no queremos salir de nuestras áreas de comfort. Sí, nos sentimos muy honrados por escuchar lo que Dios quería que hiciéramos. Pero no nos sentíamos preparados, listos, ser y hacer lo que Dios nos estaba llamando a hacer, y lo que Dios nos estaba llamando a hacer, a hacer también. Cuando Moisés dio sus excusas, noté lo que Dios no hizo. Dios no le dijo nada para agrandar su ego, y no le dijo cosas directas, directas. Él le podría haber dicho a Moisés, con tu forma bicultural, Moisés, con tu conocimiento del desierto y de Egipto, tú eres como un unicornio, una persona única, perfecta para estos. No. Dios no dijo nada de eso. Su respuesta fue, su respuesta fue, yo estoy aquí. Eso es lo que Dios tenía que saber, y lo que la gente tenía que saber. Yo estoy aquí. Dios, a veces, y tampoco pelea, y no le dice, no le dice, no, no, no dice, tú no eres competente, no le, no le contesta y le dice, ah, porque tú eres muy competente. Dios no lo está llamando, porque él es la mejor persona. Eso no es, porque Dios puede hacer esto. Dios lo puede, Moisés lo puede hacer, porque Dios lo puede hacer. Dios es la persona que lo puede hacer, y su nombre y su poder es lo que importa en este momento. No eres todo acerca de ti, Moisés. estos sentimientos que nosotros todos sentimos de ineptitud, de no poder hacer las cosas, nos ayudan, son cosas que nos ayudan, porque cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que yo voy a decir en este sermón, que puede traer buenas nuevas al pueblo de Dios? Yo tengo que decir, yo tengo límites. Nuestros padres, como personas que ayudamos a otras personas, miramos a los humanos, a los niños que estamos criando, nos recordamos que no podemos hacer esto, y nos recordamos que somos hijos de Dios. Ninguno de nosotros podemos hacer esto solos. Como nosotros como iglesia preguntamos, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad? ¿Aquí? ¿Ahora? Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no sabemos. Por nosotros, por nuestros mismos seres, lo que nosotros somos, no podemos hacer este trabajo santo. La vulnerabilidad, la vulnerabilidad, nos ayuda y nos abre los espacios para Dios, para que Dios pueda entrar en este sitio. Moisés es correcto. Él no puede sacar a la gente de todo lo que está pasando en Egipto. Nosotros no. Como personas de una iglesia, no podemos hacer todo lo que queremos hacer como iglesia, intergeneracional. Pero sí Dios puede. Y Dios lo hace. Dios sí lo puede hacer y obrar en nosotros. Y sí lo hace. Cuando Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre, Señor? Tu santo nombre. Dios da una respuesta enigmática. ¿Eso qué quiere decir? Es difícil para traducir. Pero sí, claro, las personas estudiosas han tratado de traducir esto y han dado muchas traducciones. y yo voy a decir algunas de estas traducciones ahora y les voy a invitar a cerrar sus ojos en esta mirada que vamos a respirar y pensar en esto, en este momento. Respira y piensa. Mira cómo estos nombres funcionan o suenan dentro de ti. Yo soy. ¿Quién yo soy? Yo soy lo que soy. Yo soy quien yo voy a ser. Yo soy lo que voy a ser. Lo voy a ser. Yo soy el que sigue adelante. Yo soy el que trae las cosas y las hace pasar de verdad. Yo soy. Yo seré. Yo soy. Yo seré. Y esa es la respuesta de Dios. Excusas, excusas. Yo no sé. Dios dice, cálmate. Respira mi hijo. Yo soy. Yo seré. Dice Cristo. Dice Dios. Dios es. Tiene la fe. Y Él es poderoso. Gracias a Dios.